Guardiola, el técnico del Barcelona, con justicia, le dio unos días de vacaciones al Lío Messi, unos días más de vacaciones que tenían que presentarse el día 27. Sin embargo, Messi y su familia en Rosario van a poder disfrutar de más momentos juntos. Hasta el día 2 de Enero, Dani Alves también goza de unos días más. Son los que cruzan el continente, obviamente, para descansar con sus respectivas familias. Se va a incorporar recién el día 31 y el 29. Bien digo, todo el plantel de Barcelona está citado. Recordamos que el compromiso inmediato que tiene el Barça será ante Osasuna por la Copa del Rey. Días de vacaciones de más para quien seguramente ganará el Balón de Oro. El mejor jugador del año, otra vez para Lío Messi.